¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Repa el árbol! Quiero ver esto, quiero ver esto ¿Qué tal y me cuenta primero? Quiero ver esto Tu tienes el esfuerzo de pararse, hace no manches ¿Quién la atorgó? Estas están viendo que quién la va a cargar Lo va a tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!